Tenemos otras actuaciones por el Código de Convivencia, el día sábado a la mañana a 0.09 horas, donde se solicita la presencia policial en lo que es el Boliche Huampi, ubicado en el Parque Industrial, a la vera la Ruta Nación número 9. Allí a veces el personal policial observan a un masculino el cual presentaba indicios en su fisonomía, como así también tenía litrosis alcohólicas, de haber participado de una pelea. Se ha procedido a la presión de este sujeto, el cual ha sido identificado como González, Cristian González, y fue trasladado a sede policial. En cuanto a los otros individuos que habían participado de la pelea, ya habrían abandonado este tipo de local comercial. Después, a posterior, tenemos una denuncia, la cual es llevada adelante por el señor Pedraza Rubén, de 55 años, el mismo se domicilia en calle Mendoza al 9.57. Bueno, el señor Pedraza se ausentó de su domicilio entre las 21 horas y las 0.30 horas, y bueno, tras regresar al mismo, ha contatado que autor o actores ignorados, previo a forzar las medidas de seguridad de una ventana que da al frente la vivienda, han ingresado al mismo y le han sustraído la suma de 22.000 pesos que tenían ahorros ocultos en el lugar y también 5 perfumes de su propiedad. Bueno, el procedimiento fue entregado acá en la unidad judicial y se está llevando adelante la investigación por parte de la División Inteligencia Criminal de Marcos Juárez. También tenemos lo que es un hurto en uno de los boliches bailables de la ciudad, de denominación comercial Mickey Blue, ubicada en calle 25 de Mayo, donde el personal policial es alertado por dos femeninas que estaban dentro de este local, que un masculino, el cual le da la descripción y la vestimenta que tenía, le habría sustraído sus pertenencias y sobre todo una cartera y unos teléfonos celulares, con la descripción de estas vestimentas y de la fisonomía se ha procedido a la prevención de un masculino dentro del boliche, el cual al realizarle un palpado sobre su ropa se ha secuestrado los elementos que habían sido sustraídos y que los tenía ocultos debajo de las mismas. Esta persona fue trasladada a sede policial donde quedó a disposición del ayudante fiscal, es identificado como Leguizamón Pablo de 24 años de edad, y se encuentra alojado acá en la alcaldía de Marcos Juárez a disposición del magistrado interviniente. ¿Se trató de un hecho violento o fue sutil al momento de sustraer los elementos? Sí, no es un hecho violento en cuanto que las pertenencias habían sido dejadas por las damnificadas en un lugar, ellas estaban cerca del lugar, no es que le ha sido arrebatados a ellas que lo llevan encima, y bueno, observan a este individuo que agarra estas pertenencias y se retira tratando, no es cierto, de evadirlas, lo pierden de vista y después le dan la descripción al personal policial quien logra prender al mismo después de realizar una búsqueda por el boliche del lugar. ¿Tiene antecedentes esta persona de haber en otros momentos realizado este tipo de robos? Tiene antecedentes por lo que es actualmente el Código de Convivencia, si es una persona que es conocida, pero hasta el momento no nos han llegado antecedentes delictuales del mismo en cuanto a este tipo de delitos u otros establecidos en el Código Penal. Después tenemos el día domingo, 20 y 50 horas, un accidente de tránsito que se ha protagonizado en la intersección de Calle Gato y Manche y Ruta Nacional Nº 9. Este accidente interviene lo que es un ciclomotor 110 centímetros cúbicos, marca Cerro, el cual era conducido por el señor Juan Ramos, de 41 años de edad, domicilio en Calle San Lorenzo y Pellegrini. Ha colisionado con una camioneta marca Chevrolet conducida por el señor Daniele Eladio, de 60 años de edad. Bueno, como consecuencia del accidente, el conductor del rodado menor fue traslado al hospital Avelasgers, donde ha quedado en observación en dicho nosocomio, y los vehículos han sido trasladados a sede policial. Hasta el momento son lesiones de carácter leve, bueno, pero hay que esperar que pasen las 24 horas del accidente para ver si no hay algún otro tipo de complicación y si agrava su situación médica. La última novedad que tenemos, el día de ayer a las 23.50 horas, en momentos que el personal policial estaba realizando un patrullaje preventivo por calle Quintana y Mitre, le llama la atención que en una vivienda se profiraban gritos e insultos, como así también se escuchaban ruidos de roturas de pertenencias. El personal policial desciende y se empiezan a escuchar pedidos de auxilio de una femenina para ser socorrida dentro de esta vivienda. Bueno, debido a que había medidas de seguridad en la vivienda, hubo que hacer uso de la fuerza pública para ingresar él mismo debido a esta situación. Y se observa una femenina, la cual la ha sido identificada como Florencia Sánchez, 19 años de edad, la cual tenía a su hija menor de edad en brazos, la cual le pedía auxilio al personal policial, como así también en el piso estaba tirada un arma blanca y se observa un masculino que sale huyendo por los patios de la vivienda. Bueno, se ha realizado una búsqueda y con la ayuda de vecinos se ha procedido a la aprehensión de este masculino, quien ha sido identificado como Pereira Rodrigo, de 24 años de edad. Fue trasladado a casa de policial, donde ha quedado alojado a disposición del ayudante fiscal, como así también la femenina ha sido trasladado acá a la oficina de la unidad judicial a los fines de que erradique la denuncia correspondiente contra este masculino, bueno, el cual le une una relación, no es cierto, afectiva entre ambos. Y bueno, se están realizando las actuaciones por violencia familiar, como así también por las amenazas recibidas por esta mujer. Por último, ¿era la primera vez que esta joven era víctima de este tipo de violencia? Sí, posiblemente lo que es en el área judicial, digamos, no hay un asentamiento en cuanto a denuncias anteriores que ha realizado esta damnificada, pero bueno, ya preveyendo otros casos, haya sido sin que ella haya revisado denuncias o haya dado participación a las unidades correspondientes, venga sufriendo un tipo de violencia familiar por parte de esta persona en otras circunstancias en las cuales no han sido unificadas, pero sí, esta es la primera vez que realiza la denuncia acá en la unidad judicial y se da participación a la justicia sobre esta situación.